Con unas imágenes muy tiernas, con unos atuendos muy especiales, en el Jardín Materno Infantil, Señor Sol, se recordó el Día del Trabajador. Hoy estamos haciendo un desfile con los chicos por el Día del Trabajador. Nos parece importante hacer una clase especial, alusiva a todos los trabajadores, así que súper lindo ver los niñitos caracterizados de diferentes oficios. Y que de chiquito aprendan y que reconozcan la cultura del trabajo. Exacto, lo importante que es el trabajo, el valor de tener trabajo, ¿no? Así que, bueno, muy lindo la verdad. Muchos niños, quizás con este acto, con este desfile, los niños homenajeando a sus padres, muchos imitando al modelo de la casa. Así es, vimos muchos alumnitos que están caracterizando al oficio y a la profesión de sus papás. Vimos médicos, gendarmes, enfermeros, bueno, diferentes oficios. Muy lindo, la verdad. Nidia, ¿qué importancia tiene el trabajo para ustedes y vos, como titular, Señor Sol, para con tus seños? Bueno, estuvimos celebrando, festejando el Día del Trabajador. Para mí, como para todos, es súper importante esta fecha. El jardín maternal realmente es un hermoso trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque cuando a uno le gusta, no es un trabajo. Pero uno deja en el día a día, deja todo con los chicos. Tenemos estos niñitos que son lo más importante para cada papá. Y nos brindamos enteros a todos los chicos, ¿sí? Entonces, me pareció también súper importante poder hacer algo con todas las señas del jardín, que son las que día a día realmente están en las salas, viviendo el momento de cada chico, cuando un chico está enfermito, cuando vino con alguna situación distinta, entonces el niño está decaído, necesita más cariño. Bueno, vive cada momento de los chicos. Así que, bueno, estuvimos acá homenajeando este día tan importante. Si hablamos de cariño y amor, relacionamos con mascotas. También tuvieron una representación por el Día del Animal. También los chicos vinieron disfrazados de diferentes animalitos. Hubo otra clase también ese mismo día, donde se habló de cómo cuidar a las mascotas, de lo importante que es tener un animalito en la casa. Y, bueno, ya vinimos trabajando todo el mes de abril con respecto al Día del Animal. Este 2019 han implementado una temática especial, hacer los actos puertas adentro y luego visualizarlos a través de la tele o de las redes sociales. Así es. Pudimos observar a lo largo de estos años que nosotros queremos compartir con los papás todo lo que hacemos en el jardín, pero había veces que cuando terminaba el acto, la fiestita que hacíamos en el jardín, los papás se iban medio tristes, por decirlo de alguna manera, porque los chicos quedaban llorando, querían ir con sus papás. Entonces, en lugar de que sea un evento lindo, terminaba siendo, bueno, angustiante, digamos, para ambos, para los papás, para los chicos y también para nosotros. Entonces, este año decidimos hacer todos los eventos, pero puertas adentro nomás, entre las señas y los chicos. Y, bueno, elegimos, sí, algunas fechas especiales que vamos a compartir con los papás en familia. Sol, solecito, calientame un poquito por hoy, por mañana.